Agradecidos por la gestión de la academia, la verdad, los profesores tienen una gran labor en prepararlos para que puedan desempeñarse, desarrollarse, no solo en el área futbolística, sino que también como personas le van generando valores, criterios, compañerismo. Responsabilidad y eso es muy importante. Mi hijo es Miguel Alejandro, él está en la uni de fútbol. Siempre ha sido mi sueño que mi hijo pueda aprender un deporte. Al final sirve porque es una distracción social para ellos, pueden convivir con otras personas y adicional a ellos, un deporte ayuda o facilita lo que es el aspecto físico, digamos, de salud. Entonces yo al final lo pienso de que no hay nada mejor que contribuir en la juventud y entender una cultura de deportes. Entonces yo espero que él lleguemos aquí. Ya vayamos, obviamente está pequeño, voy creciendo, que siga acá en las instalaciones aprendiendo. Y mi idea es que cuando te ocurren los años que sea un joven o en el área juvenil, que tenga buen desarrollo, buena técnica, buen desempeño. Y que aquí después de que sea en algún momento un seleccionado de la selecta, podemos tener un buen jugador ahí, ¿verdad? También vayamos por la ventana y ya tuvieron muchas técnicas aquí en Gonzalo. ¡Suscríbete al canal!